Estamos en nuestra primera edición de la fiesta de la lana, con muchos nervios, preparándonos, esperando la llegada de distintos grupos de artesanas de las localidades de la provincia. También las chicas vienen de Comodoro, estamos concretando también de Río Negro, de Tierra del Fuego, con distintas actividades. Es el 2, 3 y 4 de diciembre, acá en la sala de columnas y el hall del Complejo Cultural. Y para eso tenemos previsto varias actividades, como taller de tintes naturales, que vienen mucho a preguntar, van a hacer ecoprint, también una de las artesanas de Comodoro va a hacer un taller de hilado. También Carla Almazán, de Dirección de Patrimonio, va a hacer una charla, porque las artesanas hilanderas están con la idea y el propósito de que se declare Patrimonio Cultural, el trabajo del hilado artesanal. Así que Carla va a dar una charla, eso va a ser importante. Así que les pedimos a las hilanderas que participen de ese momento, o sea, que participen de toda la actividad, pero es algo que vienen pidiendo y se va a trabajar sobre ese tema. Ya lo lograron las hilanderas de Gregores, las chicas de Calafate están en lo mismo. Tenemos los tintes, el domingo va a haber un desfile con las prendas de las artesanas que participen, con la colaboración de Mirta Sosa de Elegance. Bueno, tenemos, y ahí estamos viendo algunas otras actividades que, bueno, que estamos esperando confirmación ya para darlas a conocer. Marta, una buena manera de que, bueno, los vecinos, todos los interesados, se acerquen a conocer y también una buena forma de fortalecer el trabajo que se hace desde PREPAP. Sí, desde PREPAP y en realidad también de los grupos de hilanderas y tejedoras de las distintas localidades y provincias, que es algo que se viene fortaleciendo a través de MAPA, que son los mercados asociativos patagónicos, que son justamente las que vienen juntando a todos estos grupos. Y sí, es importante que el público visite, que conozca y que sepa todo el trabajo que vienen haciendo porque hacen un gran esfuerzo para venir. Igualmente, aprovechamos, invitamos a nuestras artesanas de acá de Río Gallegos y de la provincia que participen. Si alguna quiere dar algún taller, alguna charla o tiene alguna inquietud, también que nos los haga saber porque justamente estamos trabajando en ese tema, estamos viendo también sobre la ley nacional ovina. Así que, bueno, nada, todo lo relacionado a poner en valor y, bueno, vamos justamente a trabajar en esto que es tan importante, o sea, y la materia prima por excelencia que tenemos en la provincia. ¿Se van a poder adquirir productos en este fin de semana? Sí, sí, todas vienen con sus productos, va a ser exposición y ventas, tienen muy lindo hilado, todos tintes naturales, muy lindo tejido, hacen fieltro, la verdad es que, nada, hay una variedad, se van a encontrar con una variedad de productos y con buena calidad. Bueno, un fuerte trabajo de organización de toda la gente que está a cargo de la misma, ¿no? Esto es importante destacarlo. Sí, desde la dirección provincial, con Soledad Allende, que también anda como loca con esto, nuestro secretario de Cultura, Escarcanto, con Carla, las chicas, están preparando también las chicas de patrimonio y acá las de prepap, estamos preparando, están preparando unos souvenirs. También va a estar en esos días el tapiz, que es el tapiz que se inaugura ahora el día viernes. Así que, bueno, nada, en eso estamos preparándonos, ansiosos y con muchos nervios, porque es nuestra primera experiencia en esto, así que, todo bien. Recordemos finalmente días y horarios y, bueno, nuevamente, invitar a todos. Es el 2, 3 y 4, ahora de diciembre, de 14 a 20 horas.